La Diputación de Guadalajara ya ha ejecutado el 82,64% En el que las medidas excepcionales de lucha contra la pandemia elevaron el presupuesto inicial de la Diputación en 21 millones de euros La vicepresidenta tercera y diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde se congratulaba de estos registros La ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 ha sido muy positiva Datos que al final revierten y se transforman en mejora para el desarrollo de nuestros pueblos La reactivación económica y al final en inversiones que facilitan la vida de nuestros vecinos y vecinos de la provincia Esta ejecución presupuestaria con ese porcentaje tan importante Hace que tenga que agradecer, desde luego sin ningún paliativo A todos los trabajadores y trabajadoras de la Diputación Provincial A todos los servicios Que al final lo que han conseguido es que la Diputación vuelva a convertirse A algo que no tenía que haber dejado nunca de ser Que es un instrumento útil para nuestros vecinos y vecinas de la provincia En concreto la ejecución del presupuesto a 20 de diciembre Se sitúa en la cifra de 91.582.505,67 euros Este es un instrumento útil para el desarrollo de nuestros vecinos y vecinos y vecinos de la provincia Este es un instrumento útil para el desarrollo de nuestros vecinos y vecinos de la provincia